Amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Les invito a participar el miércoles próximo. Nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde, en el Zócalo Democrático de la Ciudad de México, para el informe sobre lo realizado en estos tres años. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró la invitación a un evento público el 1 de diciembre, con motivo de un nuevo informe de gobierno. Al asegurar que la concentración en el Zócalo será una fiesta cívica y combativa, López Obrador reiteró que el próximo 1 de diciembre cumplirá tres años de estar luchando y enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país para acabar con la corrupción. ...de comunicarnos por este medio. Y, pues, con todo mi cariño, les invito a que nos acompañen. Va a ser, pues, una fiesta cívica y, además, combativa. Ahora, cumplimos tres años de estar luchando, enfrentando adversidades para lograr el propósito de transformar al país, acabar con la corrupción y que vivamos en un país más justo, más libre, más soberano, más democrático, más igualitario. Entonces, nos vemos el día primero de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México a las cinco de la tarde. Un abrazo.